Muy buenas queridos amigos y amigas sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Hoy es domingo y ya sabemos lo que eso significa Que toca hacer un buen resumen de noticias semanales de Marvel y DC Así que sin más que decir, comencemos Empecemos con las noticias relacionadas al trepamuros Y es que tuvimos bastantes esta semana Primero tenemos esta foto donde se le dio a Tom Hardy Quien interpreta a Eddie Rock en las películas de Venom Portar una gorra del equipo de producción y elenco de Spider-Man No Way Home Una gorra que se le da únicamente a los miembros que trabajaron De alguna manera en No Way Home Es importante mencionar que el encargado de subir esta foto Ya la ahorró de sus redes sociales Tuvimos esta nueva foto de Tom Holland con el traje de Spider-Man en California Se cree que es parte de las regrabaciones de No Way Home O que simplemente se encontraba grabando un material promocional de la película Andrew Garfield confirma que sabe lo que sucede en Spider-Man No Way Home Y que los fanáticos que esperan un Spider-Verse terminarán muy decepcionados Andy Serkis, director de Venom, le de The Carnage Dice que es muy seguro que veremos a Venom conocer al Spider-Man de Tom Holland en algún momento También es importante mencionar que se filtró una supuesta cena post-credito de Venom, le de The Carnage Pero para no espolyarte la sorpresa te dejo por aquí un video en donde hablamos a profundidad de esta filtración El traje de Morbius se está mostrando al fin en las salas de cine Por lo que Sony podría haber retomado la promoción de esta película Ya pasando al MCU como tal Se rumora que los eventos de Doctor Strange y The Multiverse of Madness sucederán dos años después de los eventos de WandaVision Tuvimos el primer traje de la próxima serie para Disney Plus protagonizada por Hawkeye En donde la acción y el espíritu navideño inundan la ambientación de esta próxima serie Que se estrena en noviembre Siguiendo con esta serie también tuvimos el primer póster oficial Además de unos detalles interesantes Como que se describe a Kate Bishop como una persona bastante molesta Y que Hawkeye está oficialmente retirado a los Vengadores después de los eventos de Avengers Endgame La serie también girará en torno a las consecuencias que dejó la etapa de running de Clint Barton Ya pasando a Los Eternos tuvimos estas nuevas fotos de la película También Closed Out, directora de la película Asegura que esta entrega tendrá un gran impacto para el futuro del MCU Se rumora que la serie de Moon Knight tendrá secuencias de peleas muy parecidas a las que vimos en la serie Daredevil Además de que veremos la identidad de Mr. Knight con su respectivo traje en esta serie El escritor de Marvel Comics Mark Millar asegura que Marvel estaría trabajando en un proyecto live action de Marvel Zombies No se especificó si será una serie o una película Karen Gillan, actriz de Nebula, dijo que tuvo la oportunidad de leer el guión de la tercera entrega de Los Guardianes de la Galaxia Junto a Paul Clementine, la actriz de Mantis Esto fue lo que dijo Estábamos juntas en la misma habitación y estábamos a punto de llorar Vas conociendo más sobre personajes ya existentes y en un nivel más profundo Y para ir concluyendo con Marvel, se dice que Batman & Wasp Quantumania grabó en estas montañas de Arizona Una ubicación bastante buena para grabar escenas del Reino Cuántico en mi opinión Siguiendo con esta película, Jonathan Majors confirmó que su interpretación de Kang Será bastante diferente a la que hizo para la serie Loki En donde interpretó a He Who Remains, una variante de Kang Ya pasando a DC Comics tuvimos el primer vistazo a la serie de Peacemaker para H.O. Max Una serie spin-off de Batman protagonizada por el pingüino estaría en desarrollo para H.O. Max La serie contaría con Colin Farrell, actor que interpreta a Oswald Cobblepot en la película Y con Matt Ripps como productor La serie nos mostraría como Oswald Cobblepot se hizo paso por el mundo criminal para terminar convirtiéndose en el pingüino Para concluir con The Batman tuvimos también este nuevo vistazo a Catwoman para la película Además de que el director Matt Ripps nos compartió esta foto desde la sala de edición Afirmando que tienen un montón de cosas que compartir con nosotros durante la DC Fandom Y por último tenemos que el portal Production Weekly Lugar donde se publica información de manera profesional de diversas producciones tanto para cine y TV Dejó caer esta ficha en donde confirmaba que una secuela de Joker estaba en desarrollo Según esta ficha Todd Phillips estaría vinculado únicamente en el guión Mientras que Martin Scorsese estaría vinculado como productor de esta secuela También menciona que Joaquin Phoenix volverá como el payaso del crimen en esta esperada entrega Aún así es mejor seguir esperando a que Warner o DC haga un anuncio más formal Quizá esta sea una de las tantas sorpresas que nos traerá la DC Fandom Y bueno queridos amigos y amigas hasta aquí llega el video Y si te gustó déjame saber como un buen hermoso like Si no estás suscrito es gratis ayuda mucho Sígueme en mis redes sociales y sin más que decir me despido Chao chao